Buenos días, familia mala. Qué bueno que están ya conectándose por ahí. Tenemos otro rato, otro tiempo en la oración, en la presencia del Señor. Y vamos a orar y vamos a comenzar con este espacio en esta mañana. Hoy miércoles 16 de junio. 16 de junio, ya se está yendo el año. Pero vamos a comenzar y vamos a orar para que el Señor haga lo que Él quiera en este espacio. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor amado, gracias por tu bendición, tu misericordia, tu bondad. Tu gracias, Señor. Gracias por llamarnos. Gracias por estar con nosotros cada día, cada momento. Y gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Estos recursos que nos das de poder acercarnos juntos a la distancia, Señor, delante de tu presencia para orar y para hablar de tu palabra. Para aprender de ti, para escuchar lo que tú tengas que decirnos en esta mañana. Te damos gracias por eso, Señor. Y lo ponemos todo en tus manos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a escuchar tu voz claramente, a recibir tu instrucción. Y poder entonces movernos en lo que tú quieres, en nuestras vidas personales, Padre. Y en nuestras relaciones unos con otros también, Señor. Ponemos todo este tiempo en tus manos. Te damos a ti la gloria y el honor y la gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hemos estado compartiendo los principios de la oración. Específicamente en el tema de Dios dice sí, no o más tarde. Sobre cómo entender las contestaciones de Dios a la oración. Y como siempre les menciono, este espacio tiene una doble intención, un doble propósito. Y es, obviamente, orar juntos. Así que en cualquier momento que usted quiera poner alguna petición de oración, la puede poner. Y vamos a orar en ese mismo momento. Vamos a interrumpir la enseñanza y orar. Porque queremos venir juntos delante del trono de Dios. La Biblia dice que si dos o más se pusieron de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa, será hecha por el Padre que está en los cielos. Y creemos, sabemos, conocemos, hemos visto el poder de la oración. De hecho, me alegré mucho ayer. Tuve una noticia. Qué cosa que uno pone su fe, ¿verdad? Y, pero cuando a veces viene el resultado positivo del Señor, se sorprende. Pero, pues, así somos. A veces no esperamos ciertas bendiciones tan rápido. Pero eso ocurrió inclusive cuando un momento dado la iglesia estaba orando por la libertad de Pedro, que estaba en la cárcel. Y estaban orando intensamente en una casa. Y Dios hizo el milagro. Y estremeció la prisión. Y Pedro salió. Salió libre. Y cuando Pedro llegó a esa casa donde estaban reunidos orando por él, y topó la puerta. La persona que abrió la puerta no podía creer que era Pedro. Pero si estamos orando por ti, tú tienes que estar en la cárcel. Y Pedro dice, pues ya, 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 el Señor me libertó. Estoy fuera. Ya, contestar una oración. Vamos. Vamos a hacer otras cosas. Y eso pasa, ¿verdad?, con nosotros muchas veces. Pero en estos días, mi mamá cayó de repente en el hospital. Ella está todavía en Puerto Rico. Y me comunicó bastante con ella directamente. Pero, obviamente, pues, a la distancia, a veces la noticia tardaba un poquito en correr. Y entonces, en el momento que ocurrió, yo no estaba disponible. Mi teléfono se había muerto la carga. Y entonces, un familiar mío de Puerto Rico me estaba buscando. No le conseguía. Para dejarme saber que la habían llevado de emergencia. Y estaba en el hospital. Y después hablé con la persona. Y me explicó toda la situación. Y me dijo que estaba con ella en el hospital. Y que le estaban haciendo unos exámenes. Y me dijo la condición. Y me dijo todo. Y yo dije, pues, chévere. Pues, no hay problema. Voy a estar pendiente. Déjame saber cuando ella esté libre de los exámenes. Para yo poder hablar con ella. Porque en ese momento no podía hablar. Y todavía estaba trabajando con su condición. Y la persona, el familiar me dijo. No, los doctores están diciendo. Este es el diagnóstico. Dicen que tiene esto, que tiene esto, que tiene esto, que tiene esto. Que qué bueno que está aquí. Porque si no, si se hubiera quedado en su casa esta noche. A lo mejor no veía el sol de mañana. Y yo, wow. Dios, tú eres bueno. Tú eres misericordioso. Y me amaba al Señor. Señor, con todo su corazón, hace muchos años. Y siempre tiene a Dios en sus labios. Y lo conoce hace muchos años. En unas experiencias que tuvo. De hecho, aquí en Florida. Mientras estudiaba aquí su doctorado. Ella conoció al Señor en unos grupos carismáticos preciosos. Pero el punto es que entonces yo lo dejé ahí. Y vine acá y se lo conté a Norm. Y vamos a orar, Norm. Y vamos a orar por mi mamá que está en el hospital. Le expliqué y oramos. Y oramos intensamente. Como queremos orar. Como sabemos orar. Y declaramos la palabra. Enviamos palabras de salud a su cuerpo. Le hablamos a su cuerpo. No le pedimos a Dios. Le hablamos a su cuerpo. Porque Dios nos dio esa autoridad. Ya Dios nos delegó esa responsabilidad. Esa es una buena palabra. Me gusta. La responsabilidad de sanar a las personas con la palabra que Dios nos dio. Y hablamos. Y hablamos a la situación específica. Que me habían dicho que los doctores habían dicho. Y ordenamos a ese cuerpo que se corrigiera. Y que todo saliera bien. Y el doctor le habían dicho que tres o cuatro días va a estar hospitalizada. En lo que ellos podían trabajar todas las cosas que ella tenía. El asunto al otro día temprano. Y tenía que salir bien temprano. Hacemos más diligencia. Y dije bueno. Tengo que estar pendiente de llamarla. Cuando encuentro un correo electrónico de ella. Dando la noticia a todo el mundo. Me acaban de dar de alta. Y yo me quedé. Mami. Pero si anoche estaba a medianoche en el hospital. ¿Cómo que te quedaron de alta? Pues precisamente la dieron de alta. Anoche mismo. Casi a medianoche. El doctor le firmó los papeles. Y ya tengo. Le dio unas recetas. Le dio unas indicaciones. Y la dieron de alta. Y hoy por la mañana estaba esa familia que me había hablado. Estaba yendo hacia el hospital a sacarla de allí. Así que la oración funciona. La oración funciona. Y miren. Hay momentos dados que uno tiene que mantener la fe. Y no tiene que hacer lo que ha aprendido. En un momento dado el Señor. Todo lo que le dijo a Moisés. Cuando Moisés fue a llevar al pueblo. A la tierra prometida. Y en un momento dado se encontró frente al mar rojo. Le dijo. ¿Qué tienes en tu mano? Ahí es una enseñanza poderosa. Simplemente le dijo. Usa lo que tengas a tu mano. Lo que tengas a disposición. Y déjame el resto a mí. Y Dios te dice esta mañana. Cuando te encuentres frente a una situación difícil. En vez de ver tus limitaciones. Pon en la mano del Señor lo que tienes en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cuáles son las cosas que tú puedes hacer? Y lo que tú no puedes hacer. Dejaste a Dios. Haz lo que puedes hacer. Cuando el Señor fue a alimentar a las multitudes de 5.000 personas. ¿Qué fue lo que hizo? Usó lo que tiene en su mano. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué pasó cuando tenía necesidad de comida? Dejaron un muchachito con dos panes y cinco peces. Y eso es lo que había. Dos panes y cinco peces. A lo mejor tú tienes hoy dos panes y cinco peces. Para alimentar a 5.000 personas. Pues haz lo mismo. Y Dios te dice que tienes en tu mano. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Lo levantó y lo bendijo. Lo primero le dio gracias a Dios. Señor, gracias. Qué importante ser agradecido, familia. Usted examínese, por favor. Porque no hay una cosa más difícil que vivir la vida mal agradecido. Es difícil para la persona que es mal agradecida. Y es difícil para todo lo que tiene alrededor. Porque los que tienen alrededor están enfrentando la misma presión que esa persona. Pero están tratando, están luchando para mantenerse positivo. Para mantenerse con fe. Para mantenerse creyendo a Dios. Para mantenerse alegre. A pesar de que tienen 100 años de presión. Pero entonces le añade más presión. La persona que tienes al lado. Si la persona es mal agradecida. Y está quejándose. Y está mirando lo que falta. Y eso no debería ser así. No debe ser innecesario. Vamos a caminar juntos en agradecimiento. Que mi agradecimiento te motive a ti. Y tu agradecimiento me motive a mí. Y así nos acerquemos a Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor. Levantó los panes y los peces. Y los bendijo. Le dio gracias a Dios. Y ese fue la puerta hacia uno de los milagros más grandes registrados en la vida de la multiplicación. Y alimento a 5.000. Entonces lo que estoy diciendo es que lo primero que tienes que hacer es saber que tienes en tu mano. Y en la oración pasa lo mismo. Yo puedo orar. Yo no puedo estar con mi mamá. Pero estoy a la distancia. Voy a orar. Y declaré con mi esposa. Nos pusimos de acuerdo. Y Dios hizo el dinero. Y la dieron de alta. Le dieron unas indicaciones. La dieron de alta. Así que. Todo esto le digo para que usted ponga sus peticiones de oración. Y tenga fe. Y eso es lo que tiene en su mano. No se desespere. Yo tengo un familiar lejos. Que no puedo estar con él. Quisiera estar. No importa. Lo que tienes en tu mano. Estar en oración con nosotros. Pues ponte en oración. Y no lo tomes en poco. La oración debe ser el último recurso. Debe ser el primero. Ponte en oración. Buenos días. Josefina. Bendecida. Josefina. Voy a Diana. Bendiciones. Elka. Gloria a Dios. Qué bueno que estás conectada por ahí. Rosa. Bendecida. Qué bueno. Gracias Señor por un nuevo día en tu palabra. Francisco. Cade. Chichi. Gracias por tu misericólico amor. Raquel. Bendecida. Qué bueno que estás conectada por ahí. Que hay interrupciones. Puede ser. Puede ser tu línea ya. Este Diana. De internet. Aquí por lo menos no veo. Si alguien más encuentra interrupciones en la. En la. En el internet. O me deja saber. Ok. Pero aquí. Aparentemente todo se ve bien. Carolina. Bendecida. Qué bueno. Gloria a Dios. Rosa. Bendecida. Freso. No sé. Qué está. Qué existe. Pero me deja saber. Y tengo acá gente también conectada en YouTube. Me saludan por ahí. Los vamos a saludar. Así que. En esta mañana. Pues vamos a compartir. Una de las áreas. Verdad. En la palabra de Dios. Que está. Está en línea con lo que hemos estado hablando. Estamos hablando. Hemos estado hablando de la oración. Cuando Dios contesta. Sí. No. O más tarde. Entonces. Vamos a hablar de eso hoy. Y. Lo que quiero. El título de lo que estoy hablando. El área que vamos a compartir hoy. Es. Más tarde. Cuando Dios dice. Más tarde. Cuando. Tú oras a Dios. O cuando estás esperando algo de Dios. Y Dios dice más tarde. Y. Es bien importante. Lo que hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber la diferencia. Para que. Cuando sepas que Dios ha contestado. Sí. Ah. Ya está bien. Se ha ido la voz. Pero ya está bien. Ok. Bueno. Ya pronto. Estoy. Ya tengo los. Las herramientas. Para cambiar todo este cero. Viene un cambio. Positivo. Bien bueno. Donde vamos a subir la calidad de todo. Del video. Y del audio también. Así que. Pero estoy. Pues. Trabajando varias cosas a la vez. Y no he llegado a hacerlo. Pero ya tengo los recursos. Así que pronto. Pronto vamos a tener una calidad todavía más. Más alta. En todo lo que estamos haciendo. Así que no se preocupen. Estoy consciente. De que. Que. La parte. De audio. Está. A veces. Dando un poquito de problema. Pero eso lo vamos a correr bien pronto. Así que como quiera. Me mantienen al tanto. Y cualquier corrección. Pues la. La hacemos. Cuando. Tú. Tú. Más adelante de Dios. Debes saber. Esperar. Qué. Qué puede pasar. En la contestación. Por eso. Comenzamos hablando del sí de Dios. Y eso lo acumulimos en varias. Varias. Enseñanzas. En semanas anteriores. Hay cosas que tú tienes que estar seguro. Que Dios te dice. Que te dijo. Ya que sí. La gracia es sí. La gracia es sí. Tú tienes que saber. Qué aspecto. De la oración. Qué cosas que tú. Vienes a traer delante de Dios. Ya Dios las contestó con un sí. Para que te permanezca firme. Para que identifique. Por qué. Si ya Dios te dijo sí. Por qué no lo estás viendo. Y sepas que. La razón. No viene de parte de Dios. Dios no es la causa. De que no es que ha sido un no. Es que Dios dijo que sí. Y hay algo que está estorbando. Esa manifestación. De ese sí de Dios. Tú entender. Cuáles son. Y ya dijimos. Obviamente. Hay unas que son bien claras. La salvación. Dios siempre dice sí. A querer que la gente se salve. La sanidad. Dios siempre sana. Dios siempre. Ya sanó. Porque ya sanó hace dos mil años. Eso siempre es un sí. De parte de Dios. Hay elementos. Que tienes que aprender. O sea. Que hay. Dios siempre quiere que la gente. Esté gozosa. En paz. Dios te dio la paz. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo se las doy. El gozo. Hay diferentes cosas. Que ya Dios. Te dijo que sí. La provisión de Dios. Es sí. Siempre. Dios no quiere que pasen temporadas. En miseria. En problemas. Eso es mentira del diablo. Entonces. Tú sabes la diferencia. Entre el sí. El no. Y el más tarde. Es importante. Porque el más. La gente siempre. Muchas veces. Le achaca. A que Dios. Lo quiere más tarde. A un montón de cosas. Que no. Que son un sí. Tienes que saber la diferencia. Y por eso quiero hablarlo. Y de cuando. Cuando es apropiado. Tú. Esperar de Dios. Un. Quizás es más tarde. No es que sea un no. Pero no es ahora. Es más tarde. Y hay una razón de ser. Hay una razón de ser. Mira como dice. Juan. Dieciséis. Voy a leer primero. La reina valera. Y después voy a leer otra versión. Que me gustó. Que le expande un poquito más. Por eso me gustó usar diferentes versiones. La reina valera. Juan capítulo 16. Versos 8 al 11. Dice. Y cuando él venga. Refiriéndose al Espíritu Santo. Convencerá al mundo. De pecado. De justicia. Y de juicio. De pecado. Por cuanto no creen en mí. De justicia. Por cuanto yo voy al Padre. Y no me verán más. Y de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo. Ha sido juzgado. Ya el príncipe fue juzgado. Ya se hizo justicia. Sobre el príncipe de este mundo. Que es Satanás. Pero mira como dice. La versión Dios habla hoy. El mismo pasaje. Juan. Juan 16. 8 al 11. Cuando él venga. Cuando el Espíritu Santo venga. Mostrará. Claramente. A la gente del mundo. Quien es pecador. Quien es inocente. Y quien recibe. El juicio de Dios. Estaba hablando a los discípulos. Sobre aún más tarde. Ellos habían cosas. Que no entendían. De hecho. Eso ocurre. Cuando él le dice a ellos. Que él se va a ir. Y los discípulos. No entendieron eso. Y se sintieron tristes. Porque sentían. Que iba a ocurrir. Debe haber un vacío. Momentáneo. Y precisamente. Eso mismo ocurrió. Hubo una. Hubo un espacio. Donde no estaba. Ni Jesús. Ni el Espíritu Santo. Porque ellos tuvieron que esperar. Por el Espíritu Santo. Y para que ellos pudieran. Entender ese proceso. Les explicó. Por qué era aún más tarde. Ellos querían. Que él se quedara ahí. Todo el tiempo. Y él le dijo. No. Yo me voy a tener que ir. Pero les conviene. Que yo me vaya. Porque voy a enviar. Si yo no me fuera. No puedo enviar. El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo. Venga. Jesús. Estaría. En el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Con nosotros. Todos. Todo el tiempo. Nos conviene. Y hay cosas. Que tú no entiendes. Pero que te convienen. De parte de Dios. Y eso fue lo que el Señor. Estaba diciendo. Cuando él venga. Más tarde. Ahora no. Pero más tarde. Él va. Él va. Él va a tener. Estas funciones. Y la versión de Dios. Hablado. Y dice. Cuando él venga. Mostrará claramente. A la gente del mundo. Quien es pecador. Quien es inocente. Y quien recibe. El juicio de Dios. Y le decía. Quien es pecador. El que no cree en mí. Anoche estábamos hablando de eso. Que a veces. La religión. Con buenas intenciones. Muchos predicadores. Muchos pastores. Porque leen la Biblia rápidamente. Y no profundizan. La escudriña. Por eso la Biblia. Las instrucciones son escudriña. Escudriña es buscar. Sacar. Entresacar. Estudiar. Analizar. Estudiar el contexto. Estudiar el momento histórico. Estudiar. Para poder entender la escritura. Pero a veces la gente la lee rápido. Y entonces asume unas posturas. Que teológicamente no son correctas. Y anoche estábamos hablando. De que la gente dice. Yo soy un meramente humano. Yo tengo defectos. Yo soy pecador. Y dijimos que teológicamente. Eso es un error. El pecador. Es el que no cree en el Señor. Yo te pregunto. ¿Tú has creído en el Señor? Pues te tengo noticia. Tú no eres pecador. Tú no eres un pecador. Tú eres justicia de Dios. Tú has nacido de nuevo. Lo que ha nacido de Dios. Vence al mundo. Lo que ha nacido de Dios. No puede pecar. El espíritu. Que Dios te dio. Es perfecto. Es santo. Está sellado con el espíritu santo. Ay. Pero. Cuidado. Pastor Eli. Porque. Nosotros pecamos. Sí. Claro que sí. Todavía estamos en un proceso. De renovación. De nuestra. Mente. Y por eso pecamos. Pero no somos pecadores. En nuestra. Lo que tú eres. Es tu esencia. Es tu identidad. Y hay una diferencia. Entre tú hacer unas cosas. Y tú ser unas cosas. No es lo mismo tú decir a una persona. Esta persona. Fíjate. En esta ocasión. Tuvo este desliz. Y pecó. Vamos a decir. Mintió. Que decir. Esta persona es un mentiroso compulsivo. No es lo mismo. No es lo mismo. Se parece. Pero no es. Y eso aplica. A nuestra vida. A nuestro caminante. Tú no eres pecador. Porque. Somos un ser trino. Y en nuestro espíritu. Que es nuestra identidad. Dios. No sé yo. Con el espíritu santo. Y nos hizo nueva criatura. Y nos hizo justicia de Dios. Ahora. Ese proceso. De renovar la mente. Vamos a ir creciendo. Y vamos a ir dejando. La vieja naturaleza. La vieja. Costumbre. Que está en la mente. No está en el espíritu. De acciones. Que eran pecaminosas. Y poco a poco. Nos vamos despojando de eso. Porque. Ya hay una molestia interna. Con el pecado. Eso te da. A ti. A ver claramente. Que tú no eres pecador. Antes si eras pecador. Antes te gustaba pecar. Antes te deleitabas. Y antes. No querías soltarlo posiblemente. Pero una vez conoces a Dios. Que ya tu interior cambia. Ya tú no eres pecador. Y ya te sientes incómodo. Con el pecado. Y a lo mejor todavía luchas con él. Y tienes situaciones. En donde caes nuevamente. A gente que le da coraje. Y coraje. Y coraje. Y salen ajo y cebolla. Pero se sienten mal después. Saben que hicieron mal. Y está en un proceso. Y hay otra gente. Que tiene otras cosas. A lo mejor no tiene eso. Pero no quiere decir. Que es mejor que este otro. Porque no tiene esa debilidad. Tienes otra debilidad. Y estás trabajando en ella. Pero estás trabajando. Porque ya no eres así. Ya te sientes incómodo. Entonces. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Cuando él venga. Mostrará claramente a la gente del mundo. Quién es pecador. Quién es inocente. Y quién recibe el juicio. Quién es pecador. Es el que no cree en mí. La Biblia dice. Que él no vino a condenar al mundo. Sino que el mundo fuera salvo a través de él. Y que el que ha sido ya condenado. Es el que no ha creído en el Hijo de Dios. Y eso es lo que está él expandiendo en este proceso. Quién es inocente. Por yo. Decía él. Porque yo voy al Padre. Y ustedes ya no me verán. Y quién recibe el juicio de Dios. El que gobierna este mundo que ha sido condenado. Pero este es un ejemplo de un más tarde. Dios le dice a los discípulos. Más tarde. Más tarde van a ocurrir estas cosas. Es el corazón de Dios. Es un sí de Dios. Pero es más tarde. No era en ese momento. Cuando venga el Espíritu Santo. Por eso se le dijo. Ahora que yo voy a ascender al cielo. Vayan a Jerusalén. Y no se muevan de allí. ¿Qué le estaba diciendo? Más tarde. Cuando venga el Espíritu Santo. Entonces me van a ser testigo. En Judea. En Samaria. Y hasta los fines de la tierra. Más tarde. Me van a ser testigo. Más tarde. Cuando esté en las condiciones apropiadas. Cuando sea. Cuando todas las piezas estén en su lugar. Entonces van a ocurrir estas cosas. Que son mi deseo. Son mi voluntad. Y así te dice el Señor muchas veces. Hay que estas cosas. Estas son mi voluntad para tu vida. Pero va a ocurrir más tarde. Pero va a ocurrir más tarde. Porque hay ciertas cosas que tienen que alinearse. Hay ciertas cosas en las cuales él está trabajando. Y alineando. Para poder que todas esas se conecten. Y en su momento. Den a la luz. El momento propicio. El ambiente correcto. Para manifestar esa voluntad de Dios. Y eso es un más tarde de Dios. Por eso tiene que ver casi siempre. Lo diría casi exclusivamente. Con el momento profético. Palabras que Dios ha soltado sobre tu vida. Sobre la mía. O sobre los tiempos. Los tiempos proféticos. Son un más tarde de Dios. Los tiempos proféticos. Hay cosas establecidas en la palabra. Que van a ocurrir. El anticristo viene. Más tarde. La iglesia va a ser arrebatada. Es la voluntad de Dios. Si. Es un si de Dios. Si. Pero es más tarde. De cuando tú digas. Es cuando él dijo. Viene tribulación sobre la tierra. Por causa de que el Espíritu Santo. Y la iglesia va a ser arrebatada. De la tierra. Y eso va a dar una rienda suelta. A Satanás. Si. Eso va a ocurrir. Más tarde. Vas a tener un cuerpo glorificado. Perfecto. Como el que tenía Jesús. Que atravesaba paredes. Que era irreconocible. Muchas veces por discípulos. No lo reconocieron. Cuando resucitó. Varios de ellos. Y no había sangre fluyendo sobre su cuerpo. Pero era un cuerpo glorificado. Si Dios tiene esa promesa. Para ti es un si de Dios. Más tarde. Mientras tanto. Tenemos que seguir luchando en fe. Para este cuerpo que tenemos. Mantenerlo. Para este templo del Espíritu Santo. Cuidarlo. Para este templo del Espíritu Santo. Declarar salud y sanidad y vida sobre nosotros. Y ese poder está. Está disponible ahora. Eso no es más tarde. Eso es ahora. Pero tenemos que entonces creer por eso. Lo entender la diferencia. Entonces los tiempos proféticos son unos más tarde. Los tiempos proféticos individuales sobre tu vida. Y eso es uno de los temas más difíciles. Eso es un más tarde de Dios. Y si no tenemos ese concepto claro. Y nos ha pasado. Me ha pasado a mí. Nos queremos mover antes de tiempo. En unas palabras que Dios nos ha dado proféticas. Cuando Dios habla en profecía. Está hablando de su futuro. Intencionado para nosotros. Pero eso no significa que es ahora. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. Porque ciertos elementos que tienen que estar corregidos o puestos en su lugar. Antes de que esa voluntad de Dios se manifieste. O para que se pueda manifestar. Y eso toma tiempo. Por eso la palabra de Dios dice. Que para el Señor un día es como mil años. Y mil años es como un día. Para nosotros no. Pero para el Señor sí. Entonces como Él sabe la dimensión en la que estamos. Nos tiene que decir en este caso. Aunque para mí esto es ahora. Porque Él vive en el eterno presente. Yo sé que para ustedes es un más tarde. Hasta que estas cosas no ocurran. No pueden ocurrir estas otras cosas. Cuando el Señor. Me dio ciertas palabras. En momentos dados. Yo tenía una cierta madurez. Y era Dios revelándome su intención. Y diciéndome. Esto va a ocurrir contigo. Esto va a ocurrir contigo. Esto va a ocurrir contigo. Pero no era para ese momento. Y en momentos dados. Yo me desesperaba. Y decía. Pero Señor. Tú me dijiste esto. Porque yo no estoy viendo esto ahora. Porque era un más tarde. Y yo no lo entendía. Y en momentos dados. Si uno tiene cuidado. Uno trata de caminar. En una dimensión. Que no le corresponde. Antes de tiempo. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Eso lo pasó a Pedro. Cuando vinieron a arrestar a Jesús. El pueblo completo. Estaba ya esperando el Mesías. Que venía. De una manera militante. A dominar sobre la faz de la tierra. Y eso es la voluntad de Dios. Y créeme. Eso va a ocurrir. En su segunda venida. El Señor viene. No viene como vino antes. No viene como cordero. Viene como soldado. Viene como león. Viene sobre un caballo. Viene con una espada. En su cintura. Y viene. Hacer lo que tiene que hacer. Viene como general de guerra. Pero eso era aún más tarde. Y los judíos no entendieron. El más tarde de Dios. Y los discípulos específicamente. Creían que ella venía a establecer. Un reino terrenal. Primero. Y le dijo. No. Yo vengo primero a establecer. Un reino espiritual. Porque es más eficiente. Mi proceso de esa manera. Porque entonces voy a tener. Representantes. Sobre todo la faz de la tierra. A través del Espíritu Santo. Y después que eso ocurra. Y las vidas sean transformadas. Y la gente venga a los pies de Cristo. Y nazcan de nuevo. Y se han arrebatado del infierno. Entonces. Yo voy a venir a traer ese reino terrenal. Y voy a reinarse de la tierra. Por mil años. Y eso viene. Y eso es voluntad de Dios. Pero es más tarde. Y ellos pensaban que era en ese momento. Por eso Pedro. Cuando vino a arrestar al Señor. Sacó la espada. Le tumbó la oreja. A Marco. Tomando decisiones. Sobre algo que era voluntad de Dios. Pero era más tarde. Y tú tienes que tener cuidado. Que no andes tumbando orejas. De tiempo. Que esperes en Dios. Que ores a Dios. Cuando tú sepas que Dios te habló algo. Proféticamente. Te dijo que vas a hacer esto. Vas a hacer otro. Yo recuerdo una vez que estuve. En unos eventos bien grandes. En esta. Acá en Estados Unidos. En otras. En unas iglesias. Y yo miraba a los adoradores allá arriba. Y yo sentía un. Un galón de Dios. Por decirlo así. Decía. Wow. Yo me veo. Yo sé. Yo me siento identificado. Con esos adoradores. En esas plataformas. Con tanta gente allá arriba. Y fluyendo en la presencia de Dios. Y a mí no me importan los multitos. Yo le canto a uno. Le canto a dos. Pero yo sentía que yo tenía que estar allí. Y me confundí en un momento dado. Esperate señor. Proceso. Si tú me dijiste estas palabras. Porque yo no estoy viendo esto. Creo. Y una vez. Y en esa. En uno de esos días. Salimos a almorzar. Para regresar a otras conferencias. De nuevo por la tarde. Y en el almuerzo. Conocí un americano por allí. Que parecía medio extravillado. Parecía medio. Me dijo Juan el Bautista. Venía como tú. Pero un hombre de Dios tremendo. Me acababa de conocer. Y enseguida Dios pidió palabras proféticas. Y me dijo. Ay hermano. Muchos quebradosos. Ustedes. De Puerto Rico. Tal cosa. Que bueno. Estamos para la conferencia también. Ah. Que chévere. Gloria a Dios. Que ha sido precioso. ¿Verdad? Empezamos a hablar. Y que sí. Y me dijo. Esperate. El Señor te dice. Seguida viene una palabra. Hijo mío. Tranquilo. Tienes toda la razón. Tú perteneces allá arriba. Con ese nivel de ministro. Y vas a estar ahí. Pero ten paciencia. Ese momento va a llegar. ¿Qué me estaba diciendo? Es mi voluntad. Pero es más tarde. Paciencia. Más tarde. Y sabes que hermano. Eso a veces tiene que ver con nuestra madurez. Nuestra madurez. A veces nos creemos que estamos maduros para unas cosas. Y no lo estamos. Y Dios en su amor nos protege. Y nos dice. Hacia esto te estoy llevando. Pero es un proceso que estoy trabajando contigo. En la medida que tú cooperes con Dios. Y yo coopere con Dios. Ese más tarde se va a dar más rápido. Pero ahí también aplica lo que hablamos en otros días. Depende de ti. Depende de mí. Entonces como depende de nosotros. Pues tenemos que tener paciencia con el proceso. Y con nosotros mismos. Y cooperar. Lo que tenemos que hacer. Y esperar a Dios. Bueno señor. Yo voy a seguir cooperando lo mejor que yo pueda. De la mejor manera que yo entienda. Voy a seguir creciendo en ti. Creciendo en tu palabra. Buscando tu rostro. Buscando crecer en la palabra. Y cuando sea el momento. De ese más tarde. Eso que hablaste sobre mi vida. Se va a dar. Y tengo que tener. Tengo que estar. Tengo que esperar en Dios. Esperar. Esperar. Carolina bendecida. Juan 16. 12. Habla de más tarde. Amén. Ese no fue el que leímos ahora. Ah. El. Ah. El verso que es. El verso que sigue. Déjame ver lo que dice Carolina aquí. Sí. Sí. Yo estuve. Estuve mirando ese pasaje completo. Correcto. Exacto. Eso. Eso mismo. Fíjate. Y tenías esta escritura. No la busqué para compartirla. Pero. Correcto. El verso 12. Yo leí hasta el 11 nada más. Oye. Tienes buen ojo Carolina. Gloria a Dios. Le decía el Señor a los discípulos. Aún tengo muchas cosas que decirles. Pero ahora. No las pueden sobrellevar. Eso mismo. El dice en el clavo Carolina. Eso mismo es lo que estamos hablando. Fíjate. Él le dijo más tarde. Más tarde te las puedo compartir. Porque no tienes la capacidad. En este momento. De recibir lo que quiero hacer. Lo que quiero decirte. En ese caso. Le estaba diciendo los discípulos. Hay tantas cosas. Que yo quiero revelarles a ustedes. Para que las entiendan. Y caminen en ellas. Pero. Ahora mismo. No las pueden recibir. No tienen la capacidad. No tienen la madurez. Y eso es lo que estamos hablando. Es el más tarde de Dios. Por eso lo que tienes que hacer tú. Es que es madurar. Crecer. Seguir buscando la palabra. Seguir estudiando. Seguir. No conformarte. Donde estás. No pensar que. Que ya me lo sé todo. Bien decido Giovanni. Y Angelo. Salla. Me dicen después. Como está tu mamá. Y estuvimos. Y estuvimos. Orando por eso. Y entonces. Tiene que ver. Con nuestra madurez. Con nuestra madurez. Con lo que podemos. Con lo que podemos. Sobrellevar. Y muchas veces. Dios. Dios. Dios quiere. Unas cosas. Antes. Pero cuando. Las trae. Nuestra vida. Y nos da la oportunidad. De reaccionar. Correctamente. Nos reaccionamos. Bien. Y dice. Bueno. Pues espérate. Pues entonces. Tengo que todavía. Aguantar esto. Hasta que. Él. Hasta que. Ella. Maduren. Y crezcan. Y entonces. Estén preparados. Para poder. Recibir. Lo que yo quiero hacer. Sara. Bendecida. Qué bueno. Que estás conectada por acá. Por mi YouTube. También. Bendecida. Entonces. Anoche hablamos. De un ejemplo. Bien claro. En la palabra. A cierta manera. Triste. Porque en ese caso. Hubo una gran parte. De ese pueblo. Que no maduró. Y nunca vieron. Ese más tarde. Pero otra parte. Sí. Y fue. El famoso episodio. Cuando. El pueblo de Dios. Pasó a la tierra prometida. Pasó a la tierra prometida. Al de Egipto. Al desierto. Para entrar a la tierra prometida. La tierra prometida. Era un sí de Dios. Pero era un más tarde. Tuvo que ser más tarde. Porque. Por la. Porque. Por su madurez. Porque no estabas maduro. No estaban listos. Era la voluntad de Dios. Sí. Era una bendición grande de Dios. Sí. Era una promesa de Dios para ellos. Sí. Sí. Iba a ser un lugar mejor que. Claro que sí. Dios lo quería para ellos. En este momento. Sí lo quería. Pero no podía dárselo. En este momento. Porque no tenían la madurez. Porque eran inmaduros. Porque estaban. En incredulidad. Y la gente muchas veces. Habla tanto del desierto. Y mira. Yo voy a tener que hacer un mensaje. Del desierto. Hablarla más que del desierto. Porque a veces lo menciono. Pero estudiarlo. Para que la gente entienda. El. La. El propósito del desierto. No era. No era castigar al pueblo. La gente. Ahora estoy en un desierto. Ay hermano. Ore por mí. Que estoy en el desierto. Esto no sabe lo que estás hablando. No sabe lo que es un desierto. No es lo que tú estás diciendo. Porque estás pasando una tribulación. Una prueba. Algo. Algo difícil. Eso no es el desierto. Ellos no pasaron tribulación en el desierto. El desierto. El Dios le daba maná del cielo. En el desierto le daba agua de la peña. En el desierto. Dice la Biblia que la ropa le crecía. Estaban protegidos en el desierto. Tenían toda la bendición de Dios. Sin hacer nada en el desierto. Que era que quizás tenían una crisis emocional. Sí. Tenían una presión emocional. Por eso es que se echaban para atrás. Ay. Para que nos trajiste este desierto. Para morir. Porque tampoco decían que iban a morir. Sí. No habían tenido evidencia. Que al contrario. Hubieron milagros y milagros y milagros. Pero era la presión emocional. De sentirse impotentes. Tú te has sentido impotente delante de Dios muchas veces. Y que no tienes el control como quisieras tenerlo. Ajá. Pues eso es una señal de falta de madurez. De falta de la experiencia de confiar en Dios. Dios quería que el pueblo confiara en Él. Y ellos no querían confiar en ellos mismos. Y cuando se veían impotentes. Estoy en medio de un desierto. ¿Qué voy a hacer? Y si no hay agua mañana. Y si no hay comida mañana. Me voy a morir. Aquí yo no veo nada más que tierra y arena y piedra y montaña. La presión emocional. Era lo que ellos estaban sufriendo. No era presión física. La Biblia dice que los zapatos les crecían. Que las ropas crecían con ellos. Que de noche había una columna de fuego. Trayéndole calor. Porque en el desierto hace frío de noche. Nosotros estuvimos allí. Estuvimos en el Sinaí. Y yo vi. Yo experimenté en mi propia carne. Lo que ese pueblo experimentó. Y entendí mejor la escritura. Por esa experiencia que tuve. Porque yo no entendía. ¿Por qué una columna de fuego por la noche. Y una nube por el día. Una columna de nube por el día. Ah. Porque en el desierto. Hay unas variaciones de temperaturas terribles. Que yo no las entendía. Pero las vi allí. De día hacía un calor horrible. Sobre 100 grados. Pero llegaba a las 5 o 6 de la tarde. Bajaba el sol. Y entraba un frío con un viento. Que tú tenías que ponerte abrigo. Porque si no. En el desierto. Y sin embargo. Ellos no sufrieron. Porque ellos andaban. Con la columna de fuego de noche. Entonces. La presión de ellos fue emocional. Pero. Por esa razón. Como no estaban listos. Fue un más tarde. Le dijo al pueblo. Va a entrar. Aquellos que. Se alivien. A. Al camino espiritual correctamente. Van a entrar más tarde. ¿Qué le pasó a Josué y Caleb? Entraron. A la tierra prometida. ¿Cuándo? Más tarde. Fue fuerte. Yo no me quiero imaginar. Por eso yo admiro tanto a Josué y Caleb. Porque en cierta manera. Tiene que haber sido una presión. Y una frustración bien grande. Ellos sentirse que estaban listos. Ellos estaban listos para entrar. Pero la gente que tenía cerca. No estaban listos. ¿Qué presión más fuerte? ¿Qué triste? Cuando tú estás listo para hacer ciertas cosas para Dios. Pero la gente que tiene cerca no está lista. Y como tú estás amarrado de esa gente. Quizás tu familia no está lista. Para experimentar unas cosas. Quizás en tu trabajo no están listos. Quizás en tu comunidad. Pero ¿sabes qué? Son situaciones que vas a tener que traerles en oración al Señor. Y preguntarle al Señor. ¿Cómo yo trabajo con este más tarde? Sin yo frustrarme la vida. Porque Josué y Caleb estaban listos. Hacía 40 años para entrar. Y no pudieron entrar. Tuvo que decir más tarde. Pues Señor más tarde. Tendré que seguir con estos cabezones aquí. Hasta que Dios pueda transformar esta generación. Y eso fue lo que pasó. La generación completa de Josué y Caleb no entraron. Excepto ellos dos. Y ellos entraron con la próxima generación. Así que esta mañana no te frustres. Si Dios te ha dicho algo y no lo has visto. De una palabra profética. Si Dios te ha llamado en algo al ministerio. Te ha llamado a predicar o en la adoración. Te ha llamado a ministrar. Te ha llamado a algo. Tienes que estudiar todavía. Tienes que prepararte. Tienes que trabajar. Tienes que creerle a Dios. Tienes que crecer. Pues mira. Abraza ese momento. Abraza tu temporada en el Señor. Y espera en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Dice el libro de Isaías. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Espera en el Señor. Y espérese más tarde. Porque cuando llegue. Ya va a ser ahora. Y te vas a alegrar. No te desespere. No te desanime. Dale gracias al Señor. Porque la razón por la cual ese pueblo no entró. Y tuvo que ser más tarde. Que si el Señor llegue a dejarlos entrar. En ese momento a la tierra prometida. Hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Porque ellos no estaban listos. Y los gigantes. Se los iban a comer vivos. Los iban a hacer nada. Trapiche. Por eso es que tuvo que ser más tarde. Dios los estaba protegiendo. El más tarde de Dios. Muchas veces protegiéndote a ti. Protegiéndote a los tuyos. Protegiéndote. De que no entres en una dimensión. Que no puedas manejar. Que no entres antes de tiempo. Porque esa dimensión. La bendición. Si no la tienes la capacidad de manejarla. Y no tienes la sabiduría para manejarla. Te puede prostituir. Te puede corromper. Te puede dañar. Por eso tienes que Dios llevarte. Poco a poco. Hasta que tengas la capacidad. Y en ese sentido. Algunas cosas van. Es voluntad de Dios. Dios lo quiere para tu vida. Dios lo habló. A lo mejor proféticamente sobre ti. Pero es más tarde. Disfruta el ahora. Y esas cositas que no has visto. Ponlas en una tablita. Y te digo. Señor. Algún día va a pasar esto. Esto. Esto tú me lo has hablado. Yo sé que esto. Esto es tu voluntad. Y quizás es más tarde. Pero. Pero. Pero yo voy a hacer mi parte. Para que. Prepararme lo antes posible. Así que vamos a orar sobre eso. Esta mañana. Padre. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Porque tu palabra es real. Samarit bendecida. Bendiciones de Dios. Sobre ti. Sobre tu familia. Y tu espósito. Y tu niña. Te doy gracias Padre. Porque cuando tú nos hablas de un más tarde. Señor. Cuando tú. El Señor estableces algo. Pero nos dice que va a ser más tarde. Es por nuestro bien. Es porque hay ciertas cosas. Señor. Que tiene que ponerse en su lugar. Y yo oro por cada hermano. Hermana. Y amigo y amiga. Que está conectado. Señor. Que quizás hay cosas que ellos han escuchado. De parte de ti. De parte de ti. Para sus vidas. Y momentos dados. Quiere venir el desánimo. Porque. Porque no lo ven hecho. Señor. Y tienen que. Quizás esta mañana. Recibir de parte tuya. Que es un más tarde. Que sigue estando en pie. Que. Como dice en inglés. La frase. Delay is not denial. Que algo se va a tardar. No quiere decir que Dios te lo está negando. Quiere decir que es más tarde. Que Dios está trabajando. En ciertas cosas. Para que esas cosas. Estén en un lugar apropiado. Para que cuando eso. Que él quiera hacer. Sobre tu vida. Llegue. Que. Que. Que no te dañe. Que. Que lo puedas manejar. Que lo puedas disfrutar. Que lo puedas llevar. Y entrar en esa dimensión. De la manera correcta. Así que para esta mañana. Yo oro por paciencia. Tu palabra dice. Señor. Que no nos cansemos. De hacer el bien. Porque a su tiempo. A su tiempo. Más tarde. A su tiempo. Cosecharemos. Si no desmayamos. En esta mañana. Yo declaro. El poder. Y la fuerza de Dios. Para mantenerse. Haciendo el bien. Sobre cada uno de mis hermanos. Para mantenerse. Buscándote. Para mantenerse. Sirviendo. Para mantenerse. Dando. Para ser generoso. Para mantener el fluir. De tu voluntad. En sus vidas. Porque a su tiempo. Van a cegar. Van a cosechar. Si no desmayan. Más tarde. Viene esa cosecha. Tu palabra. Habla. De que. Primero es el tallo. Después. Es. Es la flor. Y luego. Viene la semilla. En la flor. Y todo es un proceso. Todo es una. Que no queramos entrar. Antes de tiempo. Si en la temporada. Que no vamos a poder manejar. Si vivieran en este momento. Pero más tarde. Si las podemos manejar. Más tarde. Si las podemos disfrutar. Más tarde. Vamos a poder ser. De mayor bendición. Aleluya. En el plan tuyo. Para nuestra vida. Así que te doy. Gracias por eso. Padre. Gracias. Porque. Aplicamos. A nuestra vida. El principio. De la semilla. De la siembra. De la cosecha. Siembra. Siembra. Viene primero. Señores. Estamos sembrando. En este tiempo. Sabiendo. Que tenemos que esperar. Un tiempo. Que esa semilla germine. Y esa semilla. Más adelante. Va a dar fruto. Y más adelante. Nosotros vamos a comer. De ese fruto. Gloria a tu nombre. Padre. Oh. Aleluya. Te damos gracias. Padre. Que así. Como hemos experimentado. En brilla. Lo mismo. Señor. Que quizás. Desde esa vida. Quisiéramos haber visto. Unas cosas. Señor. Y tú nos dijiste. Si. Esa es mi voluntad. Para brilla. Pero es más tarde. En lo que. En lo que. Se levantan ciertas cosas. En lo que se corrigen ciertas cosas. En lo que. Se fortalecen ciertas áreas. Para que cuando llegue. Esa bendición. Pueda haber la estructura. La fortaleza. Para sostener. Esa bendición. Aleluya. Te damos gracias. Padre. Yo oro eso. Sobre mis hermanos y hermanas. Señor. Muéstrales. Señor. En qué área. Tú estás trabajando. Y viene. La bendición. Viene más tarde. Señor. La manifestación. Viene más tarde. Porque es tu voluntad. Pero que podamos cooperar. Yo declaro sabiduría. Padre. Espíritu de ciencia. De sabiduría. De madurez. Señor. Para que ellos puedan. Señor. Corregir. Y alinearse. A tu deseo. Y tu voluntad. Para sus vidas. Para poder. Estar en la posición correcta. Para recibir. De parte tuya. Lo que tú has intencionado. Desde el principio. Lo que has profetizado. Sobre sus vidas. Desde el principio. Lo que has declarado. Lo que has establecido. Para poder caminar. En el plan. Que tú tienes. Corrientemente. Y descubrir. Y destapar. Su propósito. En este mundo. Te damos a ti. La gloria. Y las gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Señor. Dios. Contesta más tarde. Así que en esta mañana. Dale gracias al Señor. Ten paciencia. Disfruta. Tu caminar. Hoy. No te quieras adelantar. A los tiempos de Dios. Disfruta hoy. Eso es un secreto poderoso. Disfruta hoy. No esperes. Cuando esto ocurra. Entonces yo voy a ser feliz. Cuando esto ocurra. Entonces yo voy a poder disfrutar la vida. Cuando esto ocurra. No. Disfruta hoy. Hoy. Este es el día de salvación. Este es el día que hizo el Señor. Dios está contigo hoy. Disfrútalo hoy. Ámalo hoy. Adóralo hoy. Hoy. Él está. Señora. Aquí estoy. Soy honesto. Soy auténtico. Soy sincero. No sé cómo hacer esto. Pero quiero hacerlo. Quiero agradarte. Quiero disfrutarte hoy. Señor. Ayúdame. Y Él te va a ayudar. Él te ayuda esta mañana. Gloria al Señor. Los amamos. Los queremos. Y mañana nos vemos otra vez. A las seis de la mañana. Juntos oramos. Juntos ayunamos. Juntos damos. Somos generosos. Juntos brillamos. Y seguimos brillando. Para la gloria de Dios. Bendecidos.